Los cinco ministerios son asuntos temporales, son asuntos del tiempo. En la eternidad no van a haber profetas, en la eternidad no van a haber evangelistas, que armas se van a ganar. En la eternidad no van a haber pastores, ¿a quién van a pastorear? En la eternidad no van a haber maestros, porque el Padre mismo nos va a enseñar. Isaías de profetiza y dice, va a llegar el momento cuando no necesitarán maestros, sino que la misma gloria del Padre los va a enseñar. Entonces, en la eternidad no van a necesitar maestros, en la eternidad no van a haber apóstoles. Ya usted puede estar tranquilo, o sea, siga sufriendo todavía con esta diagrea de apóstoles que hay. Hay que buscar una pastilla que sirva para la diagrea, para dársela a la iglesia, a ver si se detiene esta diagrea apostólica que hay. Que en todos los lugares hay un pocito de materia fecal apostólica. Entonces, el asunto es serio, el asunto es real. Hay que buscar una pastilla. Hay tarea, recomienden una pastilla que sirva para la diagrea, para que se la demos a la iglesia, y ver si pagamos con esta diagrea apostólica que hay. Es una diagrea, es algo impresionante, es increíble, algo nunca visto en la historia de la humanidad. Pero que es el producto del decalabro de los concilios. Porque los concilios se decalabraron. Llegó la era del finis. Y como decía el salmista Héctor Lavó, todo tiene su final. Los concilios le ha llegado su hora. Los concilios que se creían que tenían a Dios agarrado por la barba. Y que todos los concilios con la institución que tenían arriba y el monopolio moviendo pastores para las iglesias que les convenía. Cuando ganaba un superintendente del concilio, este superintendente buscaba a los pastores favoritos que votaron por él y los mandaba para las iglesias grandes que daban mucho diezmo y muchas ofrendas. Entonces, los concilios prohibían pantalón, prohibían deslizado. Los concilios es lo más parecido al diablo que ha existido. Son instituciones diabólicas que han castrado a generaciones completas. concilios de Satanás. Entonces, el sistema de concilio le están cantando sus últimas horas. Surgen las iglesias independientes. Y como son independientes, no tienen que rendirle cuenta a nadie. de esa independencia es que viene esta diajarea apostólica. Lo que le causó el malestar estomacal a la iglesia, un malestar estomacal. Y que de ese malestar estomacal surgieron esta diajarea de apóstoles. fue el descalabro del sistema conciliar. Como ya el sistema conciliar, nadie quería pertenecer a esa pajarería. surgieron los independientes. Entonces, lo que era presidente de concilio, lo que era presidente de concilio, en esta nueva institución que surge de lo apostólico, vinieron corriendo de los concilios y se hicieron apóstoles. Oiga esto. La mayoría de los que hoy son apóstoles, cuando usted busca su currículum, todos eran líderes conciliares. Tenían cargos en los concilios. Tienen mucho tiempo pegados de la teta. Por eso no se quieren despegar. Y vinieron corriendo, abandonaron el barco de los concilios que se estaban hundiendo y se montaron en el barco de los apostólicos de la nueva ola. Porque la nueva ola era muy parecida a los concilios pero en la nueva ola la cosa está más buena todavía. Porque en la nueva ola a la gente no solamente se le saca el diezmo y la ofrenda. A la gente se le va a sacar la siembra. A la gente se le va a sacar la platica con la paternidad. Por eso tenemos gente que son unos ignorantes de la Biblia y son apóstoles y que usted conoce de la Biblia lo que predica Gamaliel y que usted conoce de la Biblia lo que predica Piña y que usted conoce de la Biblia lo que predica Guillermo Maldonado y que usted conoce de la Biblia lo que predica Ronnie Chavez y que usted conoce de la Biblia lo que predica Carluna y que usted conoce de la Biblia lo que predica a este DJ entonces estos patriarcas ignorantes por completo de las Sagradas Escrituras que ya eran líderes conciliares y vienen de los concilios con toda su maña llegan al movimiento apostólico y forman las mismas estructuras de concilios ellos arriba como los caciques los grandes patriarcas que ahora no le llamamos superintendentes sino que le llamamos padres ustedes son padres pero del diablo watch out entonces ahora son apóstoles los mismos delincuentes que eran líderes de concilio no me pueden sacar de las cavernas los mismos caudillos que me metieron en ella no me pueden rescatar del infierno de la ignorancia los mismos caudillos que me empujaron a él entonces tú estás esperando que te abran la llave la llave de tu cárcel los mismos religiosos que te metieron en ella son los mismos caciques que hicieron la transición para no sentirse desfasados entonces estos caciques cuya ignorancia de la biblia es letal pareciera ser que para ser apóstol hay que ser un ignorante la mayoría de los apóstoles que yo conozco latinoamericanos tengo mi facebook lleno preguntándome vainas para ellos predicar si usted es apóstol dígale a Dios que les hable cantó el otro si usted es apóstol dígale a Dios que les revele no quieras caminar en un vehículo que tú no manejas entonces eso mismo